Hola mis queridos amigos motociclistas, bienvenidos a una nueva edición de Chopper World. Como todos ustedes les gustan mucho las motos de los 80 y de los 90, los argentinos usamos muchísimo este tipo de motos, hoy les vamos a presentar una hermosa Yamaha Virago 750 del año 93. Esta moto tiene en particular que esta gente es seguidora de Chopper World, del programa se contactó por intermedio de las redes sociales conmigo porque querían hacerle una nota a su hermosa moto y mostrárselas para poder compartirla junto con todos ustedes, así que acá estamos para mostrarles esta moto y poder presentarles esta linda gente. Hablemos un poco del fierro. Cuando muchos me preguntan a qué puedo subir o a qué puedo saltar después que salen de una cilindrada como una 250, una 300 y demás y se quieren ir un paso más arriba, realmente esta es una de las motos ideales. Siempre estamos recomendando muchísimo el VLX porque es una de las motos que más gustan y que más usamos los argentinos, como así también pasa con el Intruder o pasa también con el 750 American Classic. Esto es un poquito más económico y es una moto realmente excelente. El Virago 750 no nos vamos a los extremos, no tenemos ni la 250 que es chica, seguimos en la misma cilindrada, ni la 1100 que es mucho más grande y es una moto mucho más poderosa. Esta moto es ideal para andar en la ciudad y para andar en la ruta. ¿Por qué? Motor refrigerado simplemente por aire, es un motor indestructible, es una moto que no tiene ningún tipo de problemas, motor caja embriague diferencial, tenemos una moto cardánica o sea que no tenemos problema, adelante tenemos dos hermosos freno a disco, freno a cinta atrás pero con un tambor enorme, o sea que es una moto que cuenta con muy buenos frenos y es una moto liviana, no es una moto gastadora y es una moto que generalmente no trae ningún tipo de problemas. Tiene un buen tablero con velocímetro cincuenta vueltas y trae todos los indicadores y realmente es una moto que dio muchísimo resultado. Ustedes piensen que esta moto entraron acá en los años 90, si bien esta es 93, es un modelo muy lindo, estamos en el 2021 y las motos siguen funcionando y siguen funcionando muy bien. Es una moto de las que yo siempre digo no conoce mecánico. Esta en particular fíjense si andará bien que la trajeron andando desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos se vinieron andando con el Yamaha Virago, lo compraron allá, lo trajeron todo el trayecto hasta acá y después esta persona la vendió y la adquirió este muchacho amigo, que ya lo van a conocer ahora en la nota. Él me decía hace ocho años que tengo la moto, hace seis años que le hice una carburación, no le tuve que hacer más nada. Realmente no, es una moto que cuando la usas no tiene ningún tipo de problema. Acá no hay problemas de carburadores, no tenemos problemas de afinación. Realmente es una moto muy noble. El Virago es una moto muy noble, la conocemos muy bien y a ustedes yo sé que les gusta muchísimo y es una buena recomendación para cuando tienen que ir, ir subiendo o ir escalando y de repente tenemos ahora la posibilidad de comprar o por ahí un Royal cero kilómetro o por ahí esto en el mismo precio o un poquito más arriba, pero estamos hablando de una moto que es Japón, Japón. Acá no tenemos nada que no sea de otro bendito país. Esto es japonés 100% y es indestructible. Yo me he cansado de pilotear Yamaha Virago 750, 250, 1100. La 1100 realmente va como trompada. Es una moto que a 140, 150, 180 se viaja todo sin problemas. Y esta es una moto que para carretear 120, 130, el motor va súper descansado y te puedo asegurar que jamás vas a tener un problema. Ahora vamos a invitar un poquito a Roberto y a Barbie a la nota que fueron los que se contactaron conmigo para que nos cuenten un poquito más cuánto disfrutan de este hermoso Yamaha Virago 750. Bueno, estamos con Roberto y con Barbie, que son los que se contactaron conmigo porque querían presentar su linda moto. Roberto hace varios años que son motociclistas, me estaba diciendo que tuviste ese hambreta, tuviste NC1 Quicklix, 48. Sí, sí, sí. Empecé desde muy chiquito, tendría unos 16, 17 años, cuando se me dio la locura de empezar a andar en moto y bueno, en ese tiempo, era lo que había. El NCU 48, la Ciambretta 48, después pasé a una Ciambretta 125, después tuve una NCU 300 y bueno, así fui escalando, escalando, hasta que bueno, me llegó acá. Sí, llegó hasta acá. Linda historia tiene la moto y aparte está preciosa. Y es una moto, él me comentaba, que sale generalmente a domingar, sale a pasear los domingos, que hace viajes cortos, no es de hacer trayectos muy largos, pero sí le gusta salir por acá, sale con amigos, tiene amigos en Mar del Plata. La disfrutás mucho, la moto anda bien. La moto anda espectacular, hace 6, 7 años que no le hago nada, solamente le hice un service cuando la compré y nada más. Siempre joya. Siempre joya. Así que bueno, ahora tengo a mi hija, que también se fanatizó y bueno. Ahora tenés compañía, mejor. Sí, sí, sí. Mejor. Y bueno, seguimos tu programa todos los viernes y por Instagram y nos vamos metiendo y bueno, hasta una 1900 nos vamos a parar. Y bueno, tenemos que ir a Estados Unidos también. Fuimos, pero en colectivo, que no es lo mismo. Ustedes saben que me estaba comentando Barbie que estuvieron en Estados Unidos y haciendo también el tour de Ruta 66 y que nos veían a nosotros. Así, Barbie. Sí, sí. Nos cruzamos justo con ustedes, nosotros íbamos con micro y ustedes venían en motos y ahí me empecé a enganchar con todo el tema de las motos y hasta el próximo viaje con ustedes no paro. Ese es el fanatismo. Bueno, vos también disfrutás de las motos, ¿te gustan? Porque me decías que te gustan mucho los autos. Me gustan mucho los autos, pero bueno, ahora desde que te veo a vos me gustan mucho las motos también. Bien, muy bien. Así que bueno, vamos a ver qué me compro. Me parece bien. ¿Y qué autos te gustan? Decime, ¿te gustan los autos nuevos, los autos viejos? Autos nuevos, grandes, me gustan todo tipo de autos. Todo tipo de autos. Bien, salió Fierrera la señorita. Así como la ven salió Fierrera y me parece bárbaro que se te vaya contagiando la pasión. Lo acompañes al papi ahí a salir a todos lados y bueno, obviamente, quieren participar de uno de los viajes Ruta 66. Bienvenidos sean a Vamos a Pasar Espectacular. Como verán, siempre seguimos sumando gente, siempre seguimos conociendo gente y siempre seguimos sumando amigos. Yo muy agradecido por haberse contactado con nosotros por ofrecer nuestra hermosa moto para hacer la nota. Ustedes, señores, espero que la disfruten. Podemos ver un lindo Fierrito. Vimos una encantadora gente. Conocemos y seguimos sumando gente. Así que síganos acompañando porque todavía en el próximo bloque hay mucho más un próximo bloque para todos ustedes.